Esta temporada que acaba de pasar, fue novato del año y pitcher del año. No es fácil, batazo, al jardín derecho, la pelota hacia atrás, hacia atrás, y no va a regresar. Cuadrangular de Josh Fields por todo el jardín derecho, le pegó con autoridad a la pelota. Y llorando, se fue por detrás de la barda, para no regresar, Ricardo Valdivieso, desde que salió el batazo, creía que tenía etiqueta de cuadrangular. Sí, sonó, la verdad que sonó bonito el shock, cuando hizo contacto en el bat con la pelota, y no tuvo ninguna oportunidad, digo, nadie en el guardabosque derecho, de repente, como que quiso hacer algo, pero llegó el momento en que, pum, se detuvo a disfrutar. Gracias.